Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente en las navidades y el año naciente Mercedes Rincón La Policía Nacional en Arauca, en cumplimiento del Decreto 00125 de la Administración Municipal de Diciembre 1º, viene adelantando una serie de operativos con el fin de identificar a las personas que venden mercancía en las diferentes calles de la ciudad. Antes y durante el decreto, después del decreto seguiremos haciendo las actividades, se hacen diariamente un promedio, son trasladadas entre 60 a 80 personas de nacionalidad extranjera, trasladada a la estación para verificación de documentación y elementos que no correspondan a su legalidad o que no cumplan con los requisitos de facturas o atenten contra la salubridad pública del municipio, la salud pública de las personas acá en Arauca, pues son incautadas y los que no tengan la documentación son trasladados a Ante Migración Colombia para que hagan el procedimiento que le corresponde a ello. La Policía Nacional viene realizando los operativos para controlar los productos que no cumplan con los requisitos que son vendidos en las calles. Simplemente hacemos la labor para que controlar ese tipo de ventas ambulantes que no llevan el lleno de requisitos que afectan la economía del municipio, el orden económico, que afectan la salubridad pública, como les dije, son más o menos entre 300, 500 mil pesos más o menos, son productos, algunos son artesanías, otros son productos manuales, pero estamos atacando como tal todo lo que afecta la economía del municipio. Los operativos es tanto personas venezolanas como para colombianos. Igual no podemos discriminar ahí la situación de venezolano, cualquier colombiano que esté afectando el espacio público, que esté afectando, como les dije anteriormente, el orden económico, la salubridad, pues igualmente se les incauta, se les ha incautado por perecederos, gente que no transporta con el lleno de requisitos, la carne, el pescado, el queso, entonces se hacen igualmente las actividades de incautación y posterior decomiso o destrucción de esos elementos. De otro lado, con el Plan Navidad de la Policía Nacional, se busca contrarrestar la venta de pólvora. La Policía Nacional tiene un Plan Navidad inspirado en usted, lo cual fue lanzado a finales del mes de noviembre, entre el novenario que tiene de puntos a controlar, a puntos de intervenir, está lo de control de pólvora. También se realizan las respectivas vigilancias en las entidades bancarias y en la ciudad de Arauca. En el sector bancario estamos previendo que la gente no sea objeto de hurtos por llamadas extorsivas, por muchas modalidades de paquetes chilenos que se pueden presentar y otra serie de actividades que se controlen la zona residencial. Estamos en este momento acompañando las iglesias donde hay mayor afluencia de público para las novenas. Entonces, una estrategia, un plan completo de la Navidad, el Plan Navidad inspirado en usted, de la Policía Nacional. Hasta el momento no se ha presentado ninguna incautación de pólvora ni ninguna persona quemada. No, señor, no se ha presentado incautación de pólvora en el momento, pero gracias a Dios no se ha presentado ninguna persona lesionada con esos elementos. La Policía Nacional recomendó a los viajeros revisar sus vehículos y dejar bien aseguradas sus viviendas.